Buenos días a todos y gracias por acudir a la llamada para la presentación del Máster que en Gestión Cultural va a desarrollar la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Gracias. Tengo la suerte de poder presentar en el día de hoy a don Manolo García, a quien me parece por la aceptación y el eco que ha tenido la convocatoria que necesita muy poca presentación, lo cual agradezco porque normalmente cuando alguien tiene la posibilidad de sentarse con alguien, con una persona a la que ha respetado, admirado desde hace mucho tiempo, pues lo normal es que este tipo de presentación se haga mal. Así que agradezco tener la posibilidad de reducirla al máximo y empezar lo primero agradeciendo al Secretario General, a María Herrero, a Noemí y a las personas que trabajan desde IGECA para la presentación, a la elaboración del Máster que nos pongan hoy esta posibilidad de conocer. Algo que tiene que ver con la gestión cultural, porque la cultura es algo más que la representación simbólica de una sociedad o una forma de vivir. Desde hace unos años también tiene mucho que ver la cultura con lo que es precisamente eso, gestionarlo. Y hoy nos va a hacer una masterclass, una reflexión, a mí lo de la masterclass me suena extraño, pero una reflexión Manolo García. Manolo García que tiene una labor como músico, como actor, perdón, como actor, como productor, como artista gráfico en fotografía, es pintor, es escritor, una persona que viene del mundo de la música, alguien que afirmó que el rock puede llegar a ser poesía de la calle porque la emoción poética está allí. Alguien que ha escrito libros, entiendo que dos o tres. Dos, dos, uno es un cancionero, buenos días a todos. Dos libros, el último, con título El fruto de la rama más alta, Cavilaciones de un escéptico participativo y el anterior que era Vacaciones de mí mismo. Vacaciones de mí mismo. ¿Alguien que tiene más de 15 discos, 5 en solitario? Total, estoy en 17, el siguiente ya va a ser el 18, os tengo contados. ¿Cinco discos en solitario? Sí, en solitario 5. Y alguien que ha contribuido a la formación de la cultura en las tres facetas a las que me he referido. En primer lugar, como representación simbólica. Él no deja de ser un artista, un artista como he señalado en diferentes facetas. Un artista en música, un artista en fotografía, en pintura, un escritor. Pero también ha contribuido a la cultura la forma de vivir. No podemos olvidar que la generación, o muchas de las generaciones que hemos podido disfrutar de las manifestaciones artísticas de Manolo García, en sus diferentes facetas, pues nos han ayudado a conformar una forma de ser y de estar en el mundo. Al menos de ser y de estar en España. A veces nos olvidamos de esto. A veces parece que queremos vivir de otra manera. Yo la verdad es que en ese sentido me siento muy orgulloso de haber pertenecido a una generación. Y ahora él también está trabajando en lo que representa la gestión cultural. Y es precisamente de esto de lo que nos va a hablar. Mirando los datos, mirando las fechas, daba la casualidad de que de alguna manera la faceta más conocida, la presentación al público más conocida fuera de Cataluña empieza prácticamente en el año 83. Es decir, que sería 30 años lo que estaríamos celebrando ahora. Sí, digamos de exposición pública del trabajo musical, 30, 30 y algún años. De hecho, ya en el año 82 ya empezamos a salir a las zonas limítrofes a Cataluña, como Aragón, por ejemplo. Ya tocábamos en la línea divisoria entre Lleida y Huesca y ya tocábamos. O sea, empezamos a salir en esa época, 82 y más o menos 83. Entonces, como ven, 30 años que han servido para abarcar lo que es la cultura con mayúsculas, lo que es la cultura también con minúsculas, esa manifestación cultural desde los pequeños trabajos y sobre todo para la cultura en cuanto a forma de vivir. Por mi parte, nada más. Si les parece bien a todos los que están aquí presentes para dar paso a Manolo García, que empiece esta reflexión sobre lo que son las perspectivas sobre la creación artística y la gestión cultural, le podemos dar un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias al señor rector de la universidad y, evidentemente, a todos ustedes, o a todos vosotros, si me permitís. Os voy a pedir un favor, me voy a quitar la cazadora, con permiso, para estar más tranquilo. Estoy un poco encorsetado ahí con la cazadora y todo. Y luego voy a sacar un librito que tengo por aquí. Perdón, el caos, la vida es a veces un poco caótica y hay que tomarlo con humor siempre. Yo tenía un libro que compré ayer y, bueno, es un libro que compré ayer en el Museo Thyssen, estuve a ver surrealistas y no pude entrar porque, bueno, pues había cola, había que comprar anticipado. Y en la librería estuve un rato y encontré este libro, La abolición del trabajo. Fíjense, pues bien, voy a leerlo, muy interesante, muy interesante, porque yo tengo cierta pretensión en ese sentido, dicho con todo el respeto, hacia los que creen que el trabajo dignifica al hombre. Yo creo que lo que dignifica al hombre es pegarse la gran bidorra. Y no quiero empezar en un tono de humor, pero sí que quiero ser sincero. Yo creo que vamos un poco regular. No diré mal, porque no soy una persona pesimista, pero vamos un poco regular. Y a las pruebas me remito. El mundo al que se enfrenta una persona joven, el mundo europeo, el mundo asiático. En China, el que accede a trabajo, accede a trabajo en fase ya de esclavitud prácticamente total. En un país emergente como China, están emergiendo a base de machacar a la gran ciudadanía, a la gran masa. Entonces, este libro pensé, bueno, algo interesante me va a contar. Y hay cuestiones en las que yo coincido completamente con este señor. A veces, a mi modo de ver, el señor delira un poco. También está bien delirar, es gratis. Y se supone que la persona que lee el libro es una persona adulta y tiene su propia idea sobre el mundo. Pero tiene ciertas cosas interesantes. La cuestión básica cuando uno empieza en el mundo, para mí, es tener un norte. Si tu norte es no trabajar, es correcto, es respetable. Siempre que no hagas daño a los demás, siempre que intentes una vía propia, sin menoscabo de lo que sucede a tu alrededor, creo correcto. Si como es la mayoría de los casos, el mío también, entiendes que hay que hacer algo útil en la vida, hay una serie de herramientas que tienes que empezar a afilar, una serie de punzones que van a ser el ariete para avanzar. El primero para mí es la honestidad. Hay que intentar ser honesto con uno mismo, ser muy claro con uno mismo, tener una idea concisa de a lo que te vas a dedicar. Y una vez tienes esta idea, que es difícil, evidentemente, todos sabemos que es muy difícil, ir en esa dirección con toda la pasión, todas las ganas y toda la honestidad. No hablo de una honestidad material, hablo de una honestidad, por supuesto que también, pero hablo de una honestidad interior. Ser fiel a ti mismo, una actitud muy, muy, muy capaz de decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer de una manera limpia, vulcra. Es importante. Alguien empieza a estudiar, alguien empieza a trabajar, alguien empieza a pretender avanzar en la vida y esa herramienta es indispensable. Habrá otras maneras, pero son más torturantes y más entorpecedoras, yo creo. Yo mi experiencia la puedo resumir desde los 14 años, yo diría que desde los 13 tengo un recuerdo nítido de pensar, voy a ser músico y voy a pintar, porque ya lo sabía, o sea, desde niño ya sabía que el mundo laboral, la sociedad que se presentaba ante mí en los años 70, principios de los 70, era una sociedad dura, dura en cuanto a tener que salir a la calle cada mañana, cada día, a ganarte la vida. Mi padre era un ejemplo cotidiano para mí, mi padre ha sido obrero, obrero no cualificado, o sea, obrero de base, y antes de eso fue labrador hasta los 25 años. Y yo he vivido sus experiencias por boca suya, lo que me ha contado él, o en el día a día. Mi padre, y no lo quiero contar como algo humorístico, es algo real, no algo humorístico, con 13, 14 años me dijo, bueno, te voy a colocar en la fábrica mía, una fábrica de metalurgia, unos altos hornos, y procuraré que sean las oficinas para que no tengas que estar como yo en el horno. Y yo le dije, no padre, yo voy a ser músico, yo no quiero trabajar. No lo digo con humor, lo digo para entendernos y para enlazar lo que estoy diciendo con el libro que compré ayer, la abolición del trabajo. El resumen de este tramo de la conversación, o perdón, de la charla, es que hay que elegir, hay que elegir. Cuando se hace, todos lo sabemos, es una obviedad, cuando algo se hace con gusto, no es trabajo. Cuando algo se hace obligadamente, lamentablemente en la sociedad en que vivimos no todos podemos elegir. El truco, y eso es así, el truco está, yo entiendo, en que el que lamentablemente no puede elegir, pero sí que tiene que comer y pagar sus hipotecas y acudir a la hacienda pública a pagar sus impuestos, pues tendrá que intentar hacer su trabajo, no con desgana, con dignidad, como el humor. Tendrá que buscar trucos, tendrá que buscar maneras, no maneras de, perdón por la palabra, de escaqueo, de ir haciendo, de intento no trabajar o hago ver que trabajo pero no trabajo, de esa producción de baja intensidad. No, intentar dentro de la tarea, que cada uno ha tenido que someterse a ella, ha tenido que acoger, bueno, pues intentar, ya digo, la dignidad es importante en todo. El caso, entiendo yo, de las personas que estudian en la universidad y estudian, pues el hecho concreto de gestión cultural, es un camino magnífico. La palabra cultura ya ilumina, ya tiene una luminosidad grande, cultura. Evidentemente hay cuestiones en la sociedad que tienen vía principal, sanidad, educación, va detrás. Y la educación y la cultura, digamos que son lo mismo. Finalmente, formar personas para vivir, para vivir plenamente, para vivir un poco cada día, no para estar amargadas, atemorizadas, dormidas, adocenadas, alienadas. La cultura, magnífica palabra, insisto, brillante, luminosa. Yo pensé eso, pensé, bueno, yo no puedo estar trabajando en unos hornos. Soy un alfeñique, una persona de vilucha, de constitución pobre, no tengo hombros, no tengo fuerza, no puedo agarrear como mi padre vigas de hierro. Tendré que hacer algo diferente, música, pintura, bueno, correcto, voy a ello. Me aclaré y me aclaré rápidamente y lo hice. Claro, hay personas, entiendo, miles de personas, yo en etapas de mi vida, hasta que yo he podido realizar esta tarea, ganarme la vida con mi sueño, música y pintura, han pasado años, yo hasta los 30 años no fui profesional de la música. Trabajaba en trabajos que no me gustaban, la mayoría. Un único trabajo me gustó que era diseño gráfico. Estuve unos años haciéndolo y me gustaba, no tanto como la música ni la pintura. El resto de trabajos, he de decir que la mayoría los detestaba. Y en esa actitud de detestar algo, detestaba al jefe, detestaba al 90% de los compañeros, detestaba el autobús que me llevaba cada mañana a las 7 y media al trabajo, a los trabajos, porque yo cambiaba. En una época en la que aún se podía cambiar de trabajo, en la que las secciones de demandas de los diarios ofrecían trabajo, yo cambiaba. Cambiaba porque no podía soportar estar trabajando siempre en esa cosa que ya después de un año podía conmigo. Bueno, sé lo que digo cuando digo que cuando haces algo que no te gusta, hay que echar mano de la dignidad, del orgullo, del amor propio y que no se te note. Que no se te note y dar lo mejor de ti, porque estás cobrando unos estipendios a cambio. Hay unos emolumentos que tú recibes y hay que ser honesto. A mí no me gustaba mi trabajo, pero intentaba hacerlo a la maravilla, a lo mejor, a todas. Lo sufría, existo en que lo sufría. Es una experiencia como la que podéis contar cada uno de vosotros. Finalmente, vuelvo al tema de la cultura y de la gestión cultural. Ayer, leyendo el libro, dice aquí unos pequeños apuntes. Yo no soy de apuntes, yo soy, como veis, de dispersión y de verborrea suelta. También me gustaría, antes de seguir, decir que no pretendo que sea un monólogo. Por supuesto que me encantaría charlar y que me dieses opiniones, me preguntaseis, me contaseis. O sea, que eso vaya por delante. El que quiera, simplemente, con levantar la manita, yo digo, por favor. O sea, que también que lo sepáis, es muy importante, porque creo que hay que comunicarse. No me pretendo profesor de nada, no me pretendo maestro de nada, sino aprendiz de todo, como decía aquel. La gestión cultural, yo empiezo con el tema de la gestión cultural, un poco mis cuatro ideas que he apuntado aquí. Y vuelvo a decir que me podéis interrumpir y hablar de lo que os parezca. Evidentemente, si yo me pretendo, o tengo estudios, o me preparo para ser gestor cultural, puedo encaminar mis conocimientos y mi preparación en dos direcciones. Gestión pública o gestión privada. Muy sencillo. Yo la he encaminado hacia la privada. Yo no solo soy músico, también gestiono mi música. Yo hubo un momento que decidí que mejor que yo no iba a decidir nadie mi manera de hacer, mi modo de operar en el mundo musical, en el mundo del rock, en este país, en los años que yo estoy trabajando. Y monté una pequeña oficina. Una pequeña oficina que podría llamarse oficina Juan Palomo. Porque es así. No se llama así, pero podría ser el nombre. Juan Palomo Management. En esa línea de gestión privada, pretendí que solo iba a explotar un supuesto talento, el mío. Eso va con una idea mía clara, que mucho abarca, poco aprieta y la varice rompe el saco. Son frases muy castellanas, pero muy ciertas. El manejo del dinero público. Vamos a empezar por la gestión pública. Estás manejando dinero público. Si tú eres una persona que ha optado por la vía de gestión cultural pública, estás gestionando dinero público. Eso significa dinero del contribuyente. Eso significa una situación muy seria. No es tu dinero. Y es un dinero que te llega fácil. Quiero decir, tienes una caja donde tú puedes meter una mano y sacar dinero. No te ha costado ningún sudor. Cobras un sueldo por hacer ese acto. El despilfarro, evidentemente, sería lo último en lo que pensar. En los tiempos que corren, oímos de corrupción, oímos de... Bueno, evidentemente, si tú quieres tener un camino largo en tu gestión de asesoramiento, de tirar adelante una tarea cultural, has de ser honesto. Si no, no vas a durar mucho. Si amas esa profesión que has elegido, si amas ese camino, no puedes crearte una mala fama, no puedes ir metiéndote en cenagales porque acabarás mal. A mí me ha pasado en la música. Yo pretendí... Voy a ser un músico de largo recorrido. O sea, aunque yo soy muy mala persona y tenga ideas muy negras, pero voy a disimular. Voy a portarme muy bien porque quiero llegar muy lejos. O sea, voy a coartar mis malos pensamientos, mis malas que todos podemos tener. Dinero fácil. Bueno, si eres gestor cultural de dinero público, o sea, a rajatabla, importante, para mí. Si quieres llegar lejos y llegar a ser una persona con un puesto importante en el mundo de la gestión cultural en este país, hay que ser honesto. Dormirás tranquilo y llegarás lejos, mucho más lejos. Y no acabarás en la cárcel. Últimamente hasta meten personas en la cárcel. Algo va mejorando, algo va mejorando. Por este tipo de situaciones. Por meter la mano en la caja de un dinero que no es suyo. Otra cuestión, digamos, de la gestión pública, para mí importante, muy gratificante, es que la persona que hace una gestión de asesoramiento cultural público tiene una diversidad de posibilidades. O sea, si tú estás en un ayuntamiento trabajando como asesor cultural, como gestor cultural, vas a tener una tarea muy diversa. No solo vas a organizar conciertos de rock, teatro, pintura, cualquier ámbito de la cultura va a llegar a tus manos y tú tendrás que gestionarlo, que promocionarlo. Eso es muy entretenido, no es un trabajo rutinario. Es otra cosa buena de esa cuestión. Yo en mi caso, como gestor de mi propio mundo musical, solo me detengo a mí y procuro no aburrirme, pero podría llegar a hacerlo si me descuido, porque siempre me gestiona a mí solo y ya sé lo que hago, conciertos, conciertos. Últimamente he pensado, voy a hacer exposiciones de pintura para cambiar un poco el campo de acción. No es ninguna tontería. Yo entiendo que el pensamiento ha de ser nómada, igual que la vida, ser posible, ha de ser un poco nómada a veces. Porque te mantiene vivo y te mantiene... Nadie me pregunta nada, nadie me dice nada. Hablo demasiado, deberíais decirme cosas. Sí. ¿Se te pasa, o sea, hay una exposición para que la escuela? Bueno, yo estoy abierto, estaría encantado de venir a Valladolid con mis cuadros, claro que sí. No solo no me negaría, sino que estaría muy contento y además agradecido por el recibimiento. Por lo menos lo que he sentido esta mañana, de nuevo, al llegar aquí a la universidad, pues muy agradecido. Claro que lo haría. Bueno, seguimos con la gestión... Bueno, ya he dicho que hablamos de lo que queráis. Quiero decir, que yo encantado de... Sí. Y yo tengo una pregunta... Joder. Me podéis bajar la ganancia. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tú eres propietario de tus temas, de tus músicas y de tus arreglos. Efectivamente, tú tienes tu propia editorial musical, ¿verdad? La pregunta es... Hay otros músicos que registran sus temas a través de grandes editoriales, como puede ser Universal, como puede ser Warner, como puede ser EMI, como puede ser la discográfica que sea, aparte de propiedad intelectual y aparte de sociedad general de autores. Cuando tú gestionas tus propios derechos, es una pregunta no concreta en tu caso, sino general, si yo quiero hacer mi propia editorial. ¿Cómo va el tanto por ciento de conciertos, de discos, de cosas de estas? Eso es lo que me interesa y es algo importante dentro de la gestión cultural, porque todos los teatros, todos los auditorios, todos los conciertos pagan un canon de derechos de autor. Que lo sepa todo el mundo. Yo voy a intentar hacer así un resumen, sintetizar un poco lo que tú preguntas, la respuesta que te voy a dar. El tema de las autorías, de los derechos de autor, hay una controversia muy grande, hay un circo muy grande. Por un lado está la sociedad de autores, una sociedad antigua, una sociedad que gestiona el dinero que proviene del derecho intelectual, la propiedad intelectual de obras de teatro, de libros, de canciones, de música para películas, etc. Hay unos señores que, bueno, se supone que defienden los derechos del autor. En los últimos tiempos ha aparecido muchísima gente que dice que el autor no tiene ningunos derechos, que su obra debe ser gratis. O sea, evidentemente, estas voces están al servicio de las plataformas tecnológicas y, bueno, de telefonía móvil, que son las que hacen el caldo gordo, no gordo, gordísimo, con el trabajo de otros. Es todo muy complicado. Luego está el gobierno, está el Estado, que también hay una parte, digamos, el Ministerio de Industria, de Hacienda, de Cultura. Hay muchos intereses. Al final está el autor, que es una persona que en su casa, de una manera a veces muy inocente, hace una canción. Lo que se le cadena después de todo eso es un lío. Es un lío. Alguien luego ha de gestionar. También hay una gestión cultural en todo lo que estamos hablando. A partir de que el inocente autor, o no tan inocente, hace una canción o escribe una obra de teatro, hay una serie de personas que van a gestionar el dinero, el hipotético dinero que va a generarse. Hay intereses encontrados por todos los lados. La anécdota mía es, cuando yo empiezo, alguien me dice, ¿quieres entrar a mi compa? Lo cuento porque es así y tiene una parte, digamos, una parte, diría casi mafiosa. Así que tú tienes canciones, tienes un disco preparado y tienes interés y te he visto actuar antes de ir en un escenario, veo que tienes actitudes. Bien, te voy a firmar un contrato, pero discográfico. Pero tendrás que dar todos tus derechos a mi editorial para que yo te coja en mi compañía de discos. Y si no te doy los derechos editoriales, no, tienes que dármelo, si no, no va a haber contrato discográfico. Bueno, a partir de ese momento yo pienso, bueno, de momento voy a dar el 99%, me voy a quedar el 1% de algo. En el futuro voy a intentar que el 100% sea para mí porque es mi trabajo. Volvemos a Juan Palomo. Y empiezo así, empiezo cediendo mis derechos a esa compañía que me firma un contrato. Es un contrato discográfico, pero están llevándose mis derechos como autor. Son diferentes negocios. En teoría ellos con ese dinero van a reinvertir, la palabra reinvertir está en boca de ellos. Mentira cochina. O sea, porque empiezas a ver sus coches de alta gama, sus cenas de alto en hoteles de lujo, sus vidas, piensas, no están invirtiendo nada de las canciones que les llegan. Porque además yo no veo que mis canciones estén sonando en ningún sitio. De acuerdo que es un primer disco, un segundo disco más tarde. No digo que sea el 100% de las editoriales. Hay gente honesta. Generalizar es horrible y no lo voy a hacer. Pero hay un porcentaje de editoriales que durante muchos años han tirado del candor y de la necesidad del autor. Evidentemente no han propiciado nada para que ese autor vaya a más. Ellos han absorbido dinero, dinero, dinero. Han utilizado lo que han querido. Y el autor ha tenido que pagar un peaje, dejar un derecho de pernada. ¿Por qué? Por nada. O sea, prácticamente por nada. Otra parte del dinero del autor, como he dicho, lo gestiona la sociedad de autores. Además se queda un porcentaje también. Ya digo, hay fuerzas encontradas. Las cantidades de dinero, como todos sabemos, las montañas de dinero grandes llevan a la gente a la tentación de meter la mano donde no deben. Y eso se está dando sin querer acusar a nadie. Pero bueno, han habido episodios que todo el mundo conoce, de sociedad de autores, de directivos que se les acusa, ya se verá lo que sucede, de robo, propiamente dicho, de robo. En fin, es muy complicado. Es muy complicado. Y al final mi caso particular, no creo que tenga mucho interés, es que yo decidí gestionar mis canciones y de una manera personal decidir las ganancias que podía tener, dónde iban a parar, si las reinvertía, si me compraba un yate o si me iba de vacaciones tres años al Caribe. He pensado que era la mejor manera, defender mis intereses, sobre todo porque veía una falta de seriedad en ciertas editoriales. También es cierto que alguna me ha dado muestras de buena voluntad, pero ha sido una entre cuatro. Entonces, bueno, he optado por... Es un tema de gestión. Vuelvo a lo de la honestidad. Es importante. Si esa primera editorial me hubiera tratado con honestidad, yo seguramente habría estado encantado. Porque el dedicarle el tiempo a cosas que a mí no... Yo quiero hacer canciones, no estar en una oficina intentando cuadrar números, gestión de mis canciones. El tiempo yo quiero utilizarlo en ser músico. Si esa editorial primera hubiera trabajado con honestidad, con mis canciones, yo habría sido con ellos. Lo tengo bastante claro porque me conozco. Vuelvo a esa palabra del principio, honestidad. Es muy importante. Muy importante porque te va a dar un espacio, digamos, de tarea óptimo. Óptimo. Te va a dejar hacer lo que tienes que hacer a gusto. Y las cuestiones negativas van a estar más lejanas. Las va a haber, evidentemente, pero van a estar más lejos. No sé si esto responde a su pregunta, sí. Si les parece, podemos continuar con el caveat de que todo el mundo está llamado a interrumpir. Claro, por supuesto, por supuesto. Pues adelante. Sí, sí, insisto. Estábamos hablando de la gestión pública, ¿verdad? Sí, sí. Otra cuestión para la persona que esté en el campo de la gestión pública, en cuanto a cultura, siempre hablamos, es la claridad. Hay que tener, yo creo, la claridad de que es una tarea brillante, magnífica. Es decir, es mucho más brillante, pues no sé, que atender, pues no sé, el departamento de atención a X, no se me ocurre nada. Pues no sé, causa social, pues siempre va a haber cuestiones, atención a pobreza en la ciudad. Pues es un tema importante, inevitable, porque es así, hay que atenderlo, pero triste, finalmente, la persona que esté en gestión cultural estará contenta. Va a tener que atender a músicos, actores, gente de la vida bohemia. Es cierto, es cierto. Es decir, va a tener delante personas que pretenden dar luz a la población y dársela a ellos mismos. Va a tener siempre delante personas que intentan hacer exposiciones, que intentan compartir música, teatro, cualquier cuestión artística, cultural. Es una tarea brillante. Esa persona ha de tenerlo claro. Ha de ir cada mañana a su puesto de trabajo pensando, qué suerte tengo, qué bonita es la elección que he hecho y qué magnífica. Porque lo que hago es intentar coger luz y difundirla, es diseminarla en las ciudades, en los lugares donde yo desarrollo la tarea. Eso es importante también, a veces se olvida, se olvida, ser consciente. Yo en la música lo pienso siempre, siempre me reafirmo, pienso, qué suerte tengo. Esta mañana al llegar a la universidad y ver la manera que me han acogido, pues he pensado, qué suerte. Me acogen con sonrisas, no con llantos, con dolor, con problemas. Todo el mundo está contento de verme, lo digo sinceramente. Pienso, qué suerte, ese ejemplo tonto que yo a veces he puesto, cojo un taxi por la mañana en mi ciudad, en Barcelona. Dios mío, el taxista es una persona malhumorada, poco higiénica, no se ha duchado esta mañana. El coche está en un estado lamentable, un chicle en el asiento de al lado, pegado, es increíble, este señor no. Además, veo que está a punto de atorpellar a un motorista, pita a los motoristas, pobres, son personas más indefensas que el que va en un coche que tiene una protección. Pita a los motoristas, incluso ha intentado agredir a uno, que pobre hombre, está amargado, no le gusta nada su trabajo. Cada excedente coge otro taxi, un señor argentino, por casualidad, empieza a hablar de la pampa. Está a miles de kilómetros de su tierra, pero procura estar de buen humor. El taxi está impecable. La conversación amena, una persona ilustrada, una persona que me empieza a explicar que era profesor, profesor de filosofía. En la época de la dictadura militar, un señor ya mayor, que yo es que no tendría que trabajar, ya soy mayor, pero tengo que comer. Está en el taxi. El taxi, como una patena impecable, pienso que alegría. Este hombre, sus días son mejores que los del taxista de ayer. Sus minutos son mejores. La persona que elija gestión cultural tendrá minutos, horas, días brillantes. Si sabe ser consciente de lo que tiene entre las manos. Luz, tiene luz, la luz que puede aportarle un músico apasionado, un músico creativo, un actor, un dramaturgo, un escritor de obras de teatro. Eso lo va a gestionar él. Lo apunté aquí leyéndolo de la abolición del trabajo. Pensé, ya que tenemos que trabajar, intentemos que haya luz en nuestro trabajo, insisto. Aunque no nos guste, soy barrendero, no me gusta nada. Bien, voy a intentar ser el mejor barrendero de todo el barrio. Porque me va en ello el orgullo, la dignidad, el amor propio y el respeto por mí mismo. Bueno, lo de la gestión pública, el final es este. El resumen es este. Manejas dinero público, eso es sagrado, con el tú y haz lo que quieras, como si quieres tirarlo en una bolsa por un barranco abajo. Pero el dinero público es sagrado. Es muy importante para mí que las nuevas generaciones aprendan, aprendan de lo que está pasando. Si vivimos en una democracia, como decía, creo que era Winston Churchill, es el menos malo de los sistemas de gobierno, pues hay que estar contentos. O sea, hemos ido arreglando todo este lío. Yo creo que las nuevas generaciones lo van entendiendo y se va a arreglar. Las nuevas generaciones o las generaciones jóvenes. Vamos a dejarlo de nuevas generaciones. Pues sí, exactamente, en relación a los jóvenes, exactamente, exactamente. Entonces, yo en ese sentido tengo esperanza. Creo que una de las claves de ese futuro inmediato que está aquí ya es que la gestión sea limpia, por amor de Dios. O sea, amiguismos, ese tipo de concesiones a dedo, eso también se da en el mundo de la cultura. Fobias, filias, fobias. Este es rojete. Yo soy del PP, no le contrato en mi ayuntamiento. Esto se da. Al contrario, yo soy sociata, guay. Este es del PP, este músico o este artista, no le contrato. Vamos a ver, la valoración ha de ser en lo artístico. Tu tendencia política, tu tendencia personal. Claro que es imposible, somos humanos. Ya ya digo, filias, fobias, hay todo tipo de empatías y de antipatías. Pero el brillo de la cultura, eso ha de mandar, es importante, es muy importante, entiendo yo. A partir de ahí, vuelvo a la honestidad y vuelvo a la idea final de qué suerte que tenemos de estar manejando cultura. Es el maná divino para el pueblo. O sea, el pueblo necesita ese maná divino. Necesita sanidad, necesita enseñanza. La enseñanza tiene que mejorar muchísimo. Todos estamos sufriendo. No hablaré de la privada, evidentemente, porque ni soy quien para decirlo, ni es el momento. Pero la pública, evidentemente, algo está pasando que hay que cambiar. A las pruebas me remito de lo que está sucediendo últimamente. Si eso se va arreglando, podemos llegar a momentos futuros, ya muy pronto, que nos empiecen a gustar. Luego hay otra parte, digamos, de gestión cultural que sabemos, la privada. La privada es la que hago yo. A mi manera es la que hago yo. Yo decidí que nadie mejor que yo iba a llevar mis asuntos. Cuando digo yo, digo un equipo, un equipo reducido, un equipo de dos personas que me ayudan y que pretenden que hagamos, en la medida de lo posible, cultura popular. Palabra importante también. La cultura institucional a mí muchas veces me huele a chamusquina. En parte lo acabo de contar, en cuanto a lo de gestión de cultura pública. Muchas veces me huele a chamusquina. La cultura popular es clara como el agua de un río de montaña. O sea, no hay problema. Ahí lo que hay es esto, lo coges o lo dejas. No hay más. No hay más intención. Yo he tenido ciertas normas en mi devenir como músico popular y en años y años. Entonces, una, importante, nunca toco gratis. Valoro mi trabajo. Hago que mi trabajo sea valorado. Dos, procuro que sea a precios populares. A precios ajustados a lo que a mí me cuesta. Producir ese concierto, esa gira. En resumen, intento no abusar nunca. Intento no aprovecharme del momento. Aprovecha. Eso lo he oído cientos de veces. Es el momento. Aprovecha ahora. Luego no se sabe. Luego me da igual. Luego no existe. Ahora es ahora. Y la cultura popular es para el pueblo, es para todo el mundo y no para las élites. Entonces, norma uno. No toco gratis, pero unido a esa norma uno, norma dos. Siempre precios populares. Esos precios populares, lamentablemente, en los últimos tiempos están llegando a ser menos populares. Pero por un encadenamiento de circunstancias. Desde que entramos en el euro, algo cambió. Todos lo sabemos. Ahora mismo, vivir en una ciudad, vivir en una ciudad media, como puede ser Valladolid, en cuanto a habitantes, vivir en una capital poco mayor, es demencial. En cuanto a necesidad crematística. Un café, dos euros. Pero vamos a ver, un café, dos euros. Yo que soy pintor y voy a comprar lápices y pinceles. Dos pinceles, lo prometo. Dos pinceles, dos tubos de pintura. 80 euros. ¿Perdón? Son 16.000 pesetas. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Con lo cual, en este todos contra todos, en este empujarnos, en este crecimiento desmesurado a la economía, es un disparate. Con lo cual, el gestor público-privado de arte, de cultura, también se las... Pasan unos momentos terribles para cuadrar números. Bueno, ahí estamos ya, en la dificultad de todo, ¿no? Mis normas son sagradas. No pretendo ir de bueno. Simplemente, y si alguien pretende, dice, este señor pretende ir de santo, de bueno. No. Y si alguien piensa eso, prefiero que piense eso a que piense que puedo llegar a ser ambicioso. Me pasa igual con la pintura. Quiero decir, ah, pero y ahora vendes, y ahora ya vendes. Bueno, vamos a ver. Hay que intentar ganarse la vida con honestidad. Ganarse la vida, bueno, la evolución del trabajo. No va a poder ser, de momento, por lo que se ve. En esa idea, pues vamos a intentar que esa gestión que hacemos sea satisfatoria para uno mismo, ¿no? Ahí, evidentemente, entra cada cual y el concepto que entiende como honestidad, etcétera, también son conceptos un poco chicle, ¿no? Cada cual justifica sus maneras, ¿no? A partir de que, bueno, de que empiezas también a entrar en el tipo de tarea de gestión, bueno, condiciones, apunto aquí, los equipos. Todos sabemos, en cualquier tarea el equipo es importantísimo. O sea, tú eres esa persona X que hace de punta de lanza en la gestión, pero hay un equipo que es indispensable para ti. Y, bueno, pues las obviedades, ¿no? Intentar que los sueldos, el trato cotidiano, pues sea digno. En este libro habla este señor con cierto humor de cómo se nos machaca cuando somos empleados. En general, no siempre, hay personas que tienen un puesto de mando y a sus empleados los tratan con dignidad. Pero, en general, hay un punto de soberbia, un punto de, bueno, pues otra cosa importante. En un equipo de gestión cultural tiene que ser una balsa de aceite, tiene que ser un lugar estupendo. Aquí está Marta, me vais a permitir que la presente, sí, hombre, hay confianza. Marta trabaja con nosotros hace ya años, bueno, ya viene de mucho tiempo. Y, bueno, se pretende, en el mundo de la música se consigue bastante y, por extensión, creo que no es difícil de conseguir. Me consta que en el mundo del teatro, en los ambientes, digamos, artísticos, es muy sencillo en el fondo porque hay una, como vuelvo a lo de antes, hay una sensación, digamos, de euforia porque es una tarea creativa. Estamos difundiendo creatividad, difundiendo momentos de luz, luminosos, ¿no? Entonces, bueno, pues el buen ambiente en el trabajo, que esos equipos estén contentos, tengan eso, evidentemente, una persona inteligente con un grado de inteligencia normal sabe que obtendrá mejores resultados que a palos y que con malos modos. Bueno, pues la gestión cultural es muy fácil. O sea, ya lo sabéis los que estáis ya en ello y estáis empezando o estáis ya metidos. Entonces, el ambiente propicia, o sea, ya propicia esa buena onda, digamos, de manera coloquial, ¿no? Luego también hay otra cuestión, digamos, y es en la parte, digamos, de gestión, estás hablando de gestionar creación. También hay que ser creativo y también las personas que dirigen esos grupos de trabajo han de dar paso y pie a que los colaboradores sean creativos. Es decir, hay una cosa que yo me he encontrado y se encuentra en todas las disciplinas laborales, pero en esta mucho también que la persona que está por delante cierre a codos y no deja que nadie aporte ideas. Y la labor de gestión cultural es muy importante porque es un territorio infinito, inexplorado. O sea, yo soy músico, voy a presentar un espectáculo nuevo, una gira nueva y pretendo que mi escenario tenga luces, tenga este tipo de luces, tenga este tipo de subida, unas cortinas, esto, lo otro, no sé qué más allá. Y de repente el señor que lleva el camión, que le conozco hace 25 años y que lleva el camión donde cargamos los instrumentos, me dice, Manuel, esta luz está muy bien, pero si pusieras... Yo, Jolines, Luis, tío, muy bien, me encanta eso que has dicho. O sea, poner unas luces laterales... Es un camionero, un señor que conduce un camión. Pero él, en su actitud, digamos, de estudiar en un grupo artístico, también se siente artista y hay que dejarle. Mi experiencia es que le dejas y te aporta, te aporta, porque en esa familia cultural ya entra la persona que tiene esa inclinación. Es muy difícil que entre gente, pues que diga, no, a mí me gusta, soy, perdón, soy, pues no sé, adepto al rugby, quiero ser entrenador de rugby, pero como no tenía trabajo en el rugby, pues ahora voy a gestionar canciones. No, creo que no. Creo que el que entra en las canciones, o en el teatro, o en los libros, ya tiene esa necesidad, digamos, intelectual. Con permiso, ¿no? Entonces, Luis me dice eso y yo digo, Jolín, no pienso, Luis es el camionero, Luis, joder, tú eres el que lleva el camión, a mí que me dice, no tienes ni idea de luces. No, está bien. Y esa gira, hay unas luces laterales que todo el mundo alaba. Están muy bien esas luces. Pues cosa de Luis, esta es la leche, macho. Bueno, pues eso, el resumen de esto es, estamos en un terreno artístico, pues el arte para todos. Pues, evidentemente, Luis dice, oye, que pongas una nave espacial que baje y diga, mira Luis, vamos a tomar un café, que hoy no tienes el día, déjate de naves. Porque, dentro de una logia, pues, ¿por qué no, no? Entonces, bueno, esa es otra cuestión para mí importante. Grupos de trabajo de gestión cultural. Luz, 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 siempre luz. Apertura de miras y ganas de que todo salga bien. Los equipos, lo de ponerse medallas, no es que esto es mío, es que yo lo he, es que yo, esto ha sido cosa mía. No, vamos a ver, equipo, 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 muy importante también. Como en todos los terrenos, pero en este muchísimo más, para mí, a mi modo de ver. Bueno, luego está la parte, digamos, para mí más pesada, que es la parte de marketing, digamos. La parte ya de tener que hacer el marketing de toda esta gestión, ¿no? Porque una cosa es estar a pie de escenario, a pie de obra, que está muy bien, ¿no? La parte de difusión, la parte de marketing, bueno, también hay que tomarlo con ganas, con energía y procurar que la persona o personas del equipo que desempeñe en esa tarea tengan ese punto más agresivo, más… Lo siento, es así, agresivo dentro de un terreno, vuelvo a la palabra, artístico y cultural, ¿no? Tendrán que vender la moto, tendrán que vender ese producto. Ahora estoy hablando ya de lo privado. Lo público no hay que vender nada. Si tú eres asesor de un ayuntamiento, con Ciudadanos, estas fiestas las vamos a traer a Malú o a Bisbal o a Rafael o a Bruce Springsteen o a una obra de teatro. El ayuntamiento, pues bueno, hará sus sondeos, ¿no? Ellos sabrán, cada cual, cada ayuntamiento tiene sus maneras, cada gestor tiene sus… En el tema del privado, sí que el equipo, la parte del equipo que hace marketing tiene que hacerlo agresivamente. Agresivamente, con perseverancia, con… bueno, con elegancia, pero tienes que vender, tienes que vender un producto. Finalmente todo se compra y se vende, ¿no? En nuestra sociedad. Esa parte es la más… para mí la más dura. Pero bueno, intentas que las personas que lo hagan también lo hagan con dignidad y con veracidad. Muy importante también, sin vender mentiras. Otra cosa importante, porque te las vas a encontrar. Luego te van a dar un puñetazo en la nariz. O sea, la persona que tiene que salir a la calle a vender ese producto, tiene que ser veraz, tiene que ser, entiendo yo, muy seria. Y si tienes azul-gris 2H, has de decir azul-gris 2H. No puedes decir 2.500 y el arco iris. No, 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 no. Si te compran, y has de conseguir que te compren además, ahí se verá tu valía. Ahí se verá tu valía. Además, se supone que tú ya crees en tu producto y sales a comerte el mundo con tu producto. Es el mejor. Pero esto es como el que vende detergentes o como… Esto te lo explican cuando hacen los estudios de cualquier empresa, hace reuniones, hace, venga, tenemos que vender este producto nuevo, tal, reunir a la gente, venga, a por ellos, tal. Bueno, a por ellos, pero sin mentir, sin mentir. Muy importante para mí también. Parece que no, pero esa mentira o ese inflar algo, luego se lo comería con patatas. De entrada, el artista. Eso, de entrada, ¿no? Con lo cual, y la posibilidad de que tú te quedes sin trabajo. No porque del enfado el artista te vaya a echar, sino porque cada vez irá trabajando menos. Y lo que se pretende es continuar. Llevarle la contraria a este señor y seguir trabajando. En algo que te apasiona, que te gusta. Que es el arte, la cultura, etc. Bueno, hablo yo solo, tenéis que decirme algo. Sí, yo creo que así le damos también la opción de que… De que beba agua. De que beba agua, eso es. ¿Ninguna cuestión? ¿Ninguna pregunta? Sí, por favor. No, hombre, por favor. Lo siento. Con respecto a su último. Manolo, yo sé que la gente que trabaja contigo es la parte que yo conozco, que son los músicos, son todos muy felices y están muy contentos. La pregunta es, tú como artista consagrado, ya desde hace muchos años, ¿para ti es más fácil vender un producto, como a cualquier persona que ya es conocida? Para una persona que es nueva, para una persona que cree mucho en su producto, pero que no la conoce nadie, vender el producto es muy complicado. Y justo en este momento, cuando el mercado abarata precios, cuando los costes, igual que tú vas a comprar los dos tubos de pintura, te cuestan 80 euros, tú sabes perfectamente que los costes de un pequeño escenario, de cuatro PCs, de cualquier cosa, es caro. ¿Qué dirías? O sea, ¿cómo recuerdas tus inicios para hacer todo eso? Cuando no eras Manolo García, ni el último de la fila, ni los burros, ¿vale? Sí. A la gente que ahora está comenzando con esos proyectos. ¿Cómo venderías a un gestor privado, ¿vale? A un gestor privado tu producto. Esa es la pregunta, no sé si me entiendes bien. Perfectamente. Gracias. Bueno, muy bien. No, a ti, gracias a ti. Bueno, cuando empiezas, tienes una suerte, que es la vehemencia. Cuando empiezas, eres una persona, y en este caso hablaría de mí, ¿no? Muy vehemente, lo sigo siendo, pero yo en las primeras intentonas en cuanto a música, es que, ¡buah! Iba a todas, me lo creía. Empecé a pensar, claro, yo soy joven, lo que estoy ofreciendo quizá no es genial, probablemente no es genial. Para mí lo es, por eso lo presento, evidentemente. Lo primero es creer en tu producto, ¿no? Pero luego, fríamente, y templando un poco, piensas, bueno, tengo mucho que aprender. Pero ya tiene un nivel digno, un nivel correcto. No será un 10, pero es un 5 mínimamente, y es un 6, puedo empezar a presentarlo. En esa idea, te vas dando cuenta de que has de ir dejando poco a poco el miedo atrás, ir con una franqueza absoluta, presentar. La persona que lo acoja, generalmente, si es de tu misma edad, está en una misma línea, digamos, de experiencia, etc., pues, o le gustará o no le gustará. Si le gusta, le va a gustar muchísimo. Personas con una experiencia mayor, de más edad, además, pues, tendrán que ver la parte buena, tendrán que ver la parte buena que tiene, que yo sé que tiene. Porque por eso estoy ahí, con esa vemencia, que digo, porque sé que tiene algo. Hay 11 canciones en este disco, ya sé que esta es un poco rara. Cuando digo rara, ahora, al paso de los años, digo, qué mala. Entonces, era rara. Pero, bueno, pero esta está muy bien. Soy consciente de ello. O sea, por eso soy músico, por eso tengo oído, y sé que esta melodía es pegadiza, que este arreglo está bien, y que esta canción tiene algo. Bueno, pues, esa persona, ya con más conocimiento, más experiencia, va a decir, aquí hay algo que se está acercando. Vamos a esperarlo. El que está a mi altura, como he dicho, dirá, ¡guau, qué energía, qué bonito, qué bien todo! Ya hemos empezado a avanzar. Eso se llama creer en ti mismo. También hay otra cosa importante, que con el paso de los años he visto. Y es que a veces, la gente que te rodea, ha de ser sincera contigo. Sincera contigo. La gente que te quiere, la gente que te... Tu hermano, ¡guau, tío, qué disco! No, tu hermano va a decirte, ¡esta canción es una birria! Tío, quítala, sinceramente. Ha de cuestionarte. Hemos de cuestionarnos. Eso hace de criba, evidentemente. Eso es una criba que te va a dar posibilidades aún mayores. Si todos son para bienes, si todos son... Bueno, pues hay personas que sí que les puede parecer bien, que todo el mundo les adule, todo el mundo les... Pero los que no somos así... Y bueno, bueno, todo eso también, pero dime, dime, ¿dónde he fallado? Dime lo que no te gusta. Vale, vale, me alegro que eso te guste, pero dime, ¿hay algo que me rechina por aquí? Ahí estás aprendiendo también. Es la gente que te rodea. Yo recuerdo también, volviendo al símil, a la metáfora de los conductores, el chaval que nos llevaba... Digo chaval porque éramos todos críos, pero él era aún más joven. Un chavalito que se compró una furgoneta desvencijada, de tercera mano, ese que un desastre ahí, que el volante no iba con alambres ahí atado, que por poco siempre nos dábamos de leches. Y este chaval era muy, con perdón, muy cabroncete, pero se lo agradezco. Íbamos a los bolos ahí, por la ciudad, a los bares, llevar el equipo, la música, como tú sabes, pues bueno, empiezas desde abajo, cargando tu equipo, montándolo, siempre ahí sucios, sudando, pero ya estás, venga, hay que tocar, venga. De ducharte, nada, de ir al hotel, comer bocadillos. Es una escuela, una escuela que te va a dar humildad y que te va a dar una idea real de lo que te vas a encontrar. Y el chaval de la zurroneta, Sepe, me acuerdo, Sepe, le venía de Zeppelin, por Led Zeppelin, entre Led Zeppelin y Sepe, ahí se quedó en Sepe, porque era fan de Led Zeppelin, decía, Dios, bien, pero él era como un filósofo, tenía 18 años, era un crío, había sacado el carnet, hacía tres meses, íbamos por la ciudad, por ahí, para acá, para allá, tíos, lo de anoche, bah, nada, nada. Pero, Sepe, que dices cabrón, pero cómo eres, pero no te gustó el concierto, bah, estáis medio locos, estáis desafinados, joder, cómo, entonces no había ni afinadores, o sea, el afinador de ahora, que pones en la guitarra, era todo, el piano, también nota el piano, que estáis desafinados, tíos, pero la madre, pero cómo estáis desafinados, pues lo haces como locos, muy mal, muy mal, pues al día siguiente estábamos más afinados, es un ejemplo tonto, pero era así, Sepe, tienes un oído de la leche, sí, tengo oído, ¿qué pasa? Claro, es así, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, te van dando, es un aprendizaje, te van dando una posibilidad de crecimiento, también la edulcoración, el todo, el acam, acaramelo, acaramelarse, acam, no me sale, acaramelarse, acaramelarse, acaramelamiento, ahora me salió, también es negativo, todo, bah, qué bien, qué guay, qué guapos, qué simpáticos, qué conciertazo, que no sé qué, no, 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 vamos a ver, fatal, hay que corregir cosas, corregir cosas, hay que mejorar y esa es la idea un poco cuando empiezas con un primer disco, con un segundo, es tomar distancia y decir, bueno, está bien, pero el próximo disco lo voy a hacer mejor, esto fatal, y esa es la idea, ¿no? Creer en ti, pero creer constructivamente, no acunado por tu misma vanidad, deje de seguirme o llamar a la policía, sí, los que estamos aquí somos manolistas y a quién sigue Manolo, qué música te gusta, qué te inspira, Buah, muchísima, muchísima música, la música, yo soy bastante, bastante ecléctico, mis gustos, tengo un campo muy amplio, ¿no? Desde música brasileña, está en Brasil tocando con músicos de allí, me encanta el pulso suyo, el rock, evidentemente, hay algún campo que me llama menos, con todos los respetos, evidentemente, respetos grandísimos, el jazz, quizá no me llama tanto, no compro discos de jazz, el blues, me encanta, el ritmo en blues, el flamenco, me gusta mucho, lo descubrí tarde, pero bien, bien descubierto porque me ha dado alegrías, me ha enseñado cosas, la canción de autor siempre me ha gustado, el Serrat de los años míos de adolescencia, con esos discos, con unas letras maravillosas, que me dejaron turulato, yo decía, esto qué bonito es y tal, ¿cómo escribir este señor? Yo tenía 15 años y decía, yo quiero ser como este señor cuando sea mayor, quiero escribir como él. Canto autor también me ha gustado mucho, la gente que tiene una pretensión lírica, que tiene una pretensión poética en su obra musical, finalmente el rock es poesía, actualmente es la poesía de la calle, el rock, ahí tenemos, no sé, a Dylan, tenemos a músicos, bueno, Dylan ha estado nominado, o ha estado en boca de todo el mundo, como para que, tema de premio Nobel de literatura, bueno, esa es la idea, diversa, en gustos, y apuntándome a un bombardeo, o sea, Neil Casal, ahora he descubierto un músico que se llama Neil Casal, que es un músico que empezó haciendo country, y me he comprado sus discos, y me ha encantado, me han encantado, me he comprado tres discos, y me voy a comprar todos los restantes, porque me han gustado, descubrí, descubrí cosas nuevas, en general, de música en castellano, me ha gustado mucho siempre la música hecha aquí en el país, muchísima gente, música andaluza, triana, me ha encantado, es uno de mis grupos preferidos, actualmente, soy fan, por decirlo, soy seguidor de Calamaro, me gusta Calamaro como escribe, me gusta su desparpajo, su forma de, me gusta mucho José Ignacio Lapido también, es un músico que trabajó con, fue miembro de 091, grupo de Granada, de los años 80, que a mí me gustaba, tuve la suerte de cantar con ellos, en varios conciertos, y José Ignacio Lapido, me gustan sus discos últimos, me encanta como escribe su, muchísima gente, la música en castellano también me toca mucho, porque entiendo, el inglés, entiendo algo, pero evidentemente no es mi cultura, no tengo cultura anglosajona, tengo cultura latina, con lo cual me llega. Luego hay gente, digamos, de Allende de los Mares, que también me toca, por ejemplo, grupos argentinos, también hay muchísimos grupos, hay algún grupo mexicano que también me gusta. ¿Siempre nos regala su vacancia, al final de los cortes? Sí, siempre me gusta, bueno, me gustan los corridos revolucionarios, las rancheras, toda la carga emocional, la pasión, el desamor, esos disparates, la maté porque era mía, unas cosas horribles, unas cosas truculenta, ¿no? Pero con esos bigotazos ahí, con dos pistolas, y ojo, qué señores más. O sea, que todo, de todo un poco, sí. Sí, por favor. Pero eso no es de gestión cultural. Bueno, estoy en ello, estoy en ello, sí, estoy en ello, intento trabajar, intento, Picasso decía, cuando llegue la inspiración, sí, gracias, cuando llegue la inspiración, que te encuentre trabajando. Y yo siempre, con perdón de Picasso y con permiso, digo, cuando llegue la inspiración, que te encuentre divirtiéndote. Y lo pienso, entonces me pongo a divertirme, que es a pintar y eso, y me llegan canciones, y de repente llevo tres o cuatro horas ahí con los pinceles, ahí pringado de pintura, todo ahí, bla, bla, de repente digo, guau, además siempre oigo música, estoy viendo música, siempre auriculares, o un equipo de música, guau, dejo los pinceles, dejo los labos y tal, y al lado pues ya tengo ahí el otro tambulete con la guitarra, el amplificador, el pequeño ordenador, me pongo a tocar un poquito, me pongo a cantar, y me estoy divirtiendo, la inspiración llega divirtiéndome, eso es importante, y en eso estoy, en eso estoy. Sobre todo, a mí me ayuda mucho el veros, el veros, el veros, digo a las personas que me comunicáis que las canciones mías, o del último de la fila, que os han aportado, que os han dado alegrías, eso me llega, me llega mucho, pienso, joder, qué suerte tengo, volviendo a algo de las suertes, tengo la suerte de que soy útil, soy útil a los demás, y les doy alegrías, y les doy una emotividad, una emoción, a mí me llega, evidentemente, y yo tengo que transmitirla, mi obligación es transmitirla, yo estoy en el cine, y esto es real, estoy viendo una película, y me emociono, pues como todo el mundo, lamentablemente pasa poco, porque la mayoría de películas son un tostón, sobre todo hablo de cine americano, que en general, a veces pica, si vas a ver, qué pesados estos señores, pero hay películas emocionantes, las hay, en el cine español las hay, contra lo que diga el señor ministro, el cine español es genial, a mí me ha dado muchas alegrías, el cine argentino, el cine en lengua castellana, y entonces, estás en el cine, e insisto, me ha pasado, y ver una película, que acabas, pues eso, con la lágrima, y dices, joder, qué película, qué fuerte, qué carga, qué mensaje, y salgo, pero como alma que lleva el diablo, me meto en un taxi, estoy en la otra punta de la ciudad, bum, a mi casa, bum, llego al barrio allí, me enchufo a la guitarra, y tengo una canción, tengo una canción que proviene de la emoción que yo he sentido en esa película, hace media hora, entonces, esa emoción que yo he sentido, y que luego he transmitido, y he pasado a acordes, ya melodía, ya texto, yo tengo que darla a otros, es importantísimo, y al final, puedo gestionar esto, y me gano la vida, jo, qué suerte tengo, pero a todas, a todas, entonces, esa es la idea, compartir, también palabra que se ha puesto de moda, qué guay, hay que compartir, pues claro que hay que compartir, faltaría más, para eso estamos, naturalmente, tú me preguntas, ¿estás en nuevas canciones? Claro, siempre voy a estar en nuevas canciones, siempre, mientras pueda, siempre, mientras esto me funcione, siempre, porque es mi vida, es la vida de todos, es decir, yo, el nuevo disco de Calamaro, lo compro, lo pongo, joder, me gusta, esta canción, aquí hay un acorde que, me da igual el acorde, se parece a aquel que puso en otro disco, a mí me está divirtiendo el disco, me está aportando, me está dando cosas, me encanta el disco, y voy, y le digo, oye, mandarle un mail a Calamaro, decirle, con dos cojones, tío, qué bonito el disco, me ha gustado de la leche, y le mandan, y perdón por mi forma de hablar, pero bueno, yo soy así, cada cual, entonces, y le digo, oye, gracias por el disco, me ha encantado, sinceramente, me ha encantado, claro que haremos canciones, todos, porque todos necesitamos canciones, no solo vosotros, nosotros también, o sea, yo sin canciones, qué hago en este planeta, o sea, qué hago sin sol, sin río, sin agua, sin sonrisas, qué hago, si todo es Bárcenas, y Rajoy, y la crisis, y el presidente salió en un televisor de plasma, y dijo no sé qué, qué aburrimiento, por Dios. Fundamentalmente, por su opinión, al respecto del papel de la crítica musical, que se hace en este país actualmente, en la gestión, y en el desarrollo de la música. Muy bien, pregunta interesante, gracias, el honor es mío, y el agradecimiento, por la acogida, o sea, que las gracias las doy yo, con permiso. Bueno, el tema de la crítica musical, es importante, sí que es cierto que hay personas, cuando hay una mala crítica para uno, y esa es una idea muy simple, alguien recibe una mala crítica, y siempre otra persona le dice, no te preocupes, si la crítica de música la leen cuatro, esto es así, pero no es tanto así, no es tanto así, o sea, la crítica ha de ser objetiva, evidentemente, y ha de ser posible que sea buena para el artista, si te dan un batacazo, si bajan el pulgar, es muy negativo para ti, duele, duele, a todo el mundo le duele, evidentemente, tiene un papel importantísimo, el periodismo ha de ser independiente, ya lo sabemos, también sabemos que los tiempos que corren, pues, los diferentes medios de comunicación, tienen colores políticos, casi siempre ha sido así, también es cierto que hay medios independientes, y al final, el periodista musical, esté al servicio de un medio independiente, o que tenga una tendencia política, un color político, ha de ser honesto, ha de ser honesto, es muy importante, vuelvo a la palabra honestidad, no me cansaré de repetirla, es la vida, es la fuente de energía motriz, o sea, honestidad, y ese crítico, ha de ser honesto, yo, críticas, porque esa crítica positiva o negativa, si está fundamentada, va a aportarle datos al artista, a la persona criticada, y le va a dar un, ahora, si son frases, son ideas, un tanto, bueno, pues, movidas por otros intereses, no solo no van a llegar a buen punto, no van a causar un buen impacto en el criticado, sino que van a formar un oleaje extraño, que va a salpicar a mucha gente de manera, lo mejor es la honestidad, lo mejor es que el crítico tenga una idea personal, para eso es crítico, y una idea propia, sobre lo que ve, sobre lo que percibe, y al día siguiente lo apunte en su crónica, y la gente lo lea, luego, evidentemente, el criterio de cada uno hace el resto, yo puedo leer una mala crítica de un artista, pero opinar lo contrario, yo también estuve en ese concierto, o en esa obra de teatro, y yo lo pasé bien, somos personas diferentes, ahora, la crítica ha sido objetiva, y los fallos que este crítico deja ir en su crónica, pues bueno, sí, el actor, el actor segundo, en la segunda frase, se equivocó, él no se lo perdona, yo no solo se lo perdono, sino que esa obra, en ese instante la obra fue más humana para mí, bajó, bajó de su pedestal, y la disfruté mejor, para el crítico es inadmisible, que el actor segundo se equivocara, en la segunda frase de su intervención, bueno, pero, la honestidad, entonces, eso aportará, las cuestiones ya más peregrinas, yo las he sufrido, en mis carnes, por ejemplo, las, voy a contar un caso concreto, para acabar la respuesta, una revista musical de hace 20 años, de las que se pretendían más importantes, pide al último de la fila un disco flex, disco flex era un disco, como dice la palabra, bueno, un disco muy liviano, de usar y tirar, iba una canción del artista, iba con la revista, se regalaba, y lo oías un par de veces, y ya el disco ya no servía para nada, hablamos de discos de vinil, evidentemente, hablamos del paleolítico inferior, te, 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 esa revista nos pide ese disco, y le decimos que no, porque justo un mes antes, hemos hecho lo mismo, con otra revista musical, bueno, ante esa negativa, justificada y argumentada, el siguiente número de esa revista, el mes siguiente, en portada, el último de la fila, están acabados, el último de la fila, y a partir de ahí, todo tipo de descalificaciones, pues desde, como alguien llamándose Manolo, y además García puede triunfar, con ese nombre, lo estoy explicando tal cual, claro, tú lees eso, y piensas, ¿qué te hiciste? Pobre señor el que ha escrito esto, qué poca capacidad, qué poco, qué poco, qué poco fuste, qué poca, tener que recurrir a esto para descalificar a alguien, para, es un ejemplo simple, pero real, yo lo he vivido, ¿no? Persona, crítico, que, por lo que sea, pues, no se le ha invitado convenientemente, no ha tomado suficiente cava, o no ha asistido a los, porque esto funciona así también, o sea, encuentro, vamos a presentar, pues desde un disco nuevo, un libro nuevo, hasta, pues una gestión cultural del ayuntamiento de Cercedilla, yo por decir algo, me da igual, pues yo he llegado tarde, pues a mí no me ha tocado cava, pues a mí el, el asesor cultural, o el, o el, el alcalde del pueblo, no me ha saludado, guau, estoy más mosqueado, va, mañana se van a enterar, raca, hombre, eso no es así, pero sucede, todos lo sabemos, entonces bueno, honestidad, cada cual. Rosa, responde esto a, responde a la cuestión. A ti, a ti. Yo, yo te quería preguntar, acerca de que has comentado al principio de la, de la charla, que en tus inicios, pues pintabas, y has realizado trabajos de diseño gráfico, y de esas cosas, que si nos podías contar un poco el estilo que utilizabas en aquella época a la hora de dibujar y pintar. Sí, bueno, a mí la, la inquietud, digamos, de dibujar y de pintar me viene desde muy niño, yo fui uno de los 5.432 que se compraron unos libros, aprenda a dibujar en 15 días, CCC, curso por correspondencia, lo hice, lo hice, porque mi familia era una familia humilde, como he contado, mi padre era un obrero, el sueldo era magro, y no podían, era impensable que yo fuese a la universidad a estudiar, estudiar bellas artes, mis padres, mi madre aún hoy en día, lo digo con todo el cariño, es una señora entrañable, tiene 85 años, pero no sabe leer, viene del campo ya, llegó del campo a la ciudad, ha sido una ama de casa, al uso, como entendido en los años que nos precede, bueno, mi padre aprendió a leer en Barcelona, las cuatro reglas, sumar, restar, no sé qué, dividir, estudiar bellas artes, ¿eso qué es? Y yo me compré, yo ya trabajaba, me compré mis libros de CCC por correspondencia, aprenda a dibujar, y bueno, pues empecé a aprender a dibujar, y lo digo como anécdota, no como broma, sino es la realidad de mi vida, o sea, aún los tengo, esos libros, empecé a dibujar, empecé a hacer modelo, me mandaban unas caretas de Seneca, en yeso, en plástico, no sé qué, unos poliedros, unos conos, y yo pues tenía que dibujar con su sombra, perspectiva, tal, así empecé a dibujar, a partir de ahí, el cómic me formó mucho, he leído mucho cómic, empecé a descubrir dibujantes belgas, dibujantes franceses, dibujantes españoles, que los hay, empecé a descubrir en la España de los 80, bueno, la contracultura, que es otra palabra muy bonita, soy fan de la palabra contracultura, yo la interpreto como cultura popular, vuelvo a eso, cultura de calle, cultura de masas, cultura que sale de la entraña, que sale de la necesidad callejera, de dejarla impronta, el cómic también, también tiene esa parte, yo empecé a leer cómic, de una manera virulenta, o sea, era una cosa, ya empezaba a trabajar, ganaba un sueldecillo, daba una parte importante a mi familia, evidentemente, para mantener el hogar familiar, y en mi parte, que podría ser un 10%, cómic, el cómic era importante, llevaba un mercadillo de cómic de segunda mano, y compraba cómics, y lo compraba con una necesidad, digamos, lúdica de disfrutar, y con una necesidad de aprender, veía dibujantes, recuerdo, Teniente Blueberry, por ejemplo, que bien dibujados esos paisajes, ese gran cañón del Colorado, esos jinetes perseguidos por los indios, esa perspectiva, yo aprendía, disfrutaba del cómic, pero además aprendía, que importante la perspectiva, ese ha sido mi principio, disfrutar, vuelvo a lo de siempre, musas, aprender, disfrutando, intentar que el aprendizaje sea ameno, sea ameno, eso lo sabe cualquier profesor, de cualquier disciplina, que la mejor manera de enseñar es, haciendo que sus alumnos disfruten, yo era un alumno anónimo, del dibujante del Teniente Blueberry, no sabía que yo era su alumno, pero yo era su alumno, porque de ahí he aprendido cosas, perspectiva, sombreado, trabajar en plumilla, entonces no había ordenadores, lógicamente, y bueno, suena muy antiguo, pero sombrear con plumilla, sombrear con rotring, es maravilloso, es maravilloso, es algo físico, o sea, te llenas de tinta, a veces se obtura el rotring, tienes que cambiar el 0-10, este es un tostón, venga, voy a cambiar, voy a hacer el trazo más grueso, cómo mola esto, está muy bien, pues eso es, disfrutar, y así empecé yo con los dibujos, divirtiéndome. Yo lo primero quería agradecerte también que estés aquí, y a mí personalmente me recuerdas a mi época universitaria y veinteañera, entonces estoy teniendo muchos buenos recuerdos, con vuestra música y demás. Y en segundo lugar, yo quería preguntarte en relación a las nuevas tecnologías, que supongo que para la gente más joven, pues es un, bueno, yo creo que es una herramienta imparable, con la que tenemos que aprender a fluir, en el mundo de la música en concreto, que yo creo que es tu ámbito más fuerte, pues todos sabemos los problemas que está habiendo, las descargas que se hacen, o hacemos, o cada uno que lo ponga en la persona que quiera conveniente, y no quiero preguntarte por las amenazas, que las nuevas tecnologías pueden estar suponiendo al mundo de la gestión cultural, y del mundo musical, sobre todo, sino más bien por las oportunidades. Yo creo que tiene que haber oportunidades, puntos de encuentro, donde, no lo sé, donde las nuevas tecnologías permitan a lo mejor a nuevos creadores, lanzar su producto al margen de las grandes editoriales, o de otras compañías de gestión. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a esto, y dónde ves tú oportunidades, puntos de consenso, no lo sé, como la perspectiva optimista, de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar al desarrollo artístico, cultural, dónde entra la gestión, pero un poco desde esa óptica. Bueno, es una pregunta muy amplia, muy interesante también, muy decantente actualidad, es algo que está sobre la mesa, el tema de las tecnologías. Claro, hay un punto de encuentro que se ha dado, así en poco tiempo, donde la gente más joven, ya en contra natural, porque ya han crecido, están creciendo con la tecnología nueva, y gente que ya somos un poco más mayor, nos lo hemos ido encontrando así, como también un poco de repente, y ahí es como confluyen, ahí dos ríos turbulentos y extraños, ¿no?, extraños porque yo estoy extrañado, la verdad es que estoy muy extrañado, vengo del mundo, como digo, en el dibujo del Rotring, de la plumilla, yo soy pintor de óleo, me gustan los pinceles, el olor de la guarrás, el olor de la pintura, nuevas tecnologías, bueno, es, vamos a ver, podemos empezar a hablar de posibilidad de difusión de ideas, de posibilidad de difundir a un mundo global, que todos sabemos ya que es así como funcionamos, pues una serie de ideas, situaciones concretas, no sé, en los temas de las primaveras árabes, del tema de Egipto, de Líbano, de no sé dónde, aquí, allá, la Siria, bueno, es una forma de poner de acuerdo a mucha gente para cuestiones muy, muy, muy importantes, cuestiones, bueno, que a veces desencadenan en algo tan terrible como, como guerras, ¿no?, como revueltas, como guerras, como, entonces, tiene una parte que da posibilidad, una parte buena de posibilidad, digamos, de poner en contacto gente, tiene una parte mala de que, para mí, el anonimato, o sea, la no existencia del personaje, el personaje es una sigla, es un número, es un, es alguien, que está en dos dimensiones, es bidimensional, una pantalla, y alguien dice, hacia allá, y hay unos cuantos que van, otros que vienen, otros que se encuentran en un choque, otros que, es muy extraño, es muy extraño la posibilidad de que podamos todos comunicarnos con todos e intentar convencernos o difundir nuestra tarea o aprender, la parte buena para mí, buenísima, es la del aprendizaje, la de la posibilidad, yo he sido de biblioteca, he sido de ratón de biblioteca, de ir con la bici, dejarla allí con la cadenita, meterla en la biblioteca y buscar lo que quiero, estar allí toda la mañana, y de paso, pues ves a aquella señorita bellísima, por cierto, que está a la izquierda y te hace unas cucadas de ojos y tú dices, jolines, pero qué tal, y eso está muy bien, claro, en internet, no, en internet, tengo 18 años, soy rubia, de ojos azules, medio metro noventa, pero macho, si es un tío, es muy feo y yo no soy travesa, o sea, ¿qué es esto? Muy estrambótico todo, o sea, no me cargaré lo de las nuevas tecnologías, pero sí que yo me escaqueo bastante, si me pides, ¿tú qué haces? Yo me hago el tonto, yo me hago el sueco, me hago el sueco, internet, no, no, no tengo, ¿no lo has mirado nunca? Sí, a veces lo he mirado, oye, ve, mira, me han dicho que por el pueblo de mi padre pasó a Milcar Barca, que el padre de Aníbal, que el hermano de Aníbal, que Astruval, que no sé quién, murió en la sierra de, voy a mirarlo, claro que entro, como todo el mundo, por cosas, pero no, tengo una sensación, una necesidad de rechazar también, o sea, esa facilidad de guau, que guau, y todo aquí, a mí, no, a mí lo que me gusta es la facilidad para tener a la gente a mano, la facilidad de la mirada, la facilidad de la presencia física, entonces, no me voy a cargar las nuevas tecnologías, no tienen unos usos en medicina, no digamos, o sea, unas posibilidades magníficas actualmente, pues para mejorar el tema sanitario, tal, perfecto, tema de enseñanza, tema tal, tema lúdico, es el que más me rechina, fíjate, tema lúdico, es el que veo más alienante para la gente, ya digo, tema estudios, tema comunicación, tema encuentro cultural, perfecto, adelante, venga, todo es válido, tema lúdico, perdón, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, prefiero la gente que juega al básquet, que suda, en la cancha, prefiero la gente que juega a rugby, a fútbol, que corre, que habla, que va al café con los amigos a hablar de fútbol, que quedan para jugar partidos, que prefiero la gente que se reúne para hablar de literatura, para pelearse por, para hablar de política, para arreglar el mundo, para hacer revoluciones de salón, revolución de palacio, para, el foro de internet lúdico, tal, venga, esto, lo otro, tal, jajaja, jijiju, lo veo, con perdón, pido disculpas, pero lo veo un poco de nivel bajo, de nivel bajo, le falta, le falta, pero es que es muy difícil, es muy difícil. En el mundo nuestro, hay músicos en la sala, a nosotros nos ha hecho polvo, o sea, nos queda, ¿qué nos queda? El amor al arte, los músicos, la mayoría, trabajan por amor al arte, es literal, Marta también está, está en el oficio y lo sabe, músicos que se ganaban muy bien la vida, se la ganan un poco, un poco menos bien, músicos que se la ganaban bien, se la ganan regular, músicos que se la ganan regular, se la ganan mal, y la gran mayoría se la gana fatal. Internet tiene una culpa, pero no es Internet, no es la palabra Internet, no voy a demonizar, es quien maneja los hilos, el sistema, el sistema es así, el sistema es así, o sea, gobierno de Estados Unidos, año 2004, esto lo podéis leer en la prensa, está en las hemerotecas, avisos al gobierno de ese momento en España, 2004, atención señores del gobierno español, piratería, ojo, hay que cortar ese asunto, hay que cortarlo de raíz, ¿por qué dice esto el gobierno estadounidense? Su industria cultural genera unas cantidades astronómicas de dinero, el cine americano, ellos ven que claramente en Internet esa posibilidad se la come, se la come, aviso para navegantes, gobierno español, el gobierno español, Comor, Comor, año 2004, 2005, 2006, 2007, ¿quién se beneficia de todo eso? Las plataformas digitales, ¿qué son las plataformas digitales? Empresas públicas, privadas, ya no se sabe, hay un lío aquí de narices, todo se privatiza, telefónicas del mundo, no me refiero en concreto a telefónica de España, grupos de poder económico que tienen los hilos de la gestión, la gestión de la tecnología punta, y que utilizan a partir de ese momento la cultura, el sexo, la cultura, cultura, libros, cine, música, la cultura y el sexo como banderín de enganche, cómprate un ordenador, te lo vas a pasar pipa, tienes todo gratis, había tiempos en los que, no muy lejanos, en los que había anuncios en televisión donde te bajarás todo gratis, hubo un clamor del mundo de la cultura, se anuncian de quitarlo, o sea, eso, el tema de, pim, uy que bien, esto me gusta, sexo, esos son los dos anzuelos, han sido los dos anzuelos, la cultura en toda su amplitud y el sexo para captar la compra de ordenadores, si los ordenadores solo se hubieran vendido para trabajar, soy contable de una empresa y un ordenador me va a facilitar mi tarea, si solo se vendiesen ordenadores a los contables o a las personas profesionales para gestión de empresa, se venderían 32.000 ordenadores en un país, 52.000, ahora bien, si tú vendes 50 millones de ordenadores, ¿para qué vas a vender 50 millones de discos? 50 millones de libros, un libro vale 18 euros, 12 euros, un ordenador vale 600 euros y cada año te lo vas a cambiar, ya haremos que te lo cambies, lo he dicho todo con eso, están utilizándonos a los músicos, a los escritores, a los cineastas y ya no digamos el tema del sexo, de una manera no les cuesta nada, multinacionales, soy una multinacional, tengo una división de música, tengo una división de electrodomésticos, tengo una división de X, jolines, mi división musical me da tanto, soy una multinacional y me da tanto al año, pero ahora he descubierto que si potencio mi división de chirimbolos, yo les llamo chirimbolos, electromagnéticos, jolines, voy a, si vendo muchos, voy a ganar mucho más, ¿cómo hago para venderlos? Pues meterle a estos pobres tontos que no se enteran de nadie, que no se van a poner de acuerdo para frenarlo, los meto aquí y si estos me daban cuatro, metidos aquí, el gasto me va a dar menos nada, cero, pero en cambio voy a ganar, no cuatro, no, 400 mil, mil de mil de mil, lo he explicado muy claro, creo, ¿no? Esa es la realidad, a partir de ahí me niego a que la gente baje canciones, me niego, lo que yo quiero es que la gente sea feliz, que haga lo que le dé la gana y si tengo que demonizar a alguien no voy a demonizar al usuario y no nos engañemos, ¡guau! Música libre, venga, tal, los internautas, vamos a ver, que son ellos, que son las plataformas digitales, que son la gente que maneja esto, las que meten en los cines a los chavales, venga, tú graba ahí y luego mételo en internet, o sea que no es, yo tengo un ejemplo práctico, yo el año, y ya, bueno, igual estamos siendo muy largos, en la charla, ¿no? Cuando os canséis lo decís, ¿no? Creo que no se va a cansar aquí mucha gente, no veo que no se cansar, si quieres que se cansen empiezo a hablar yo. No, no, por Dios, por Dios, no hombre, no, no, me refiero que yo que sé igual, yo a veces tengo, estoy hablando demasiado, vaya rollo estoy soltando aquí, ¿no? Pero bueno, yo si quería seguir, seguimos y yo encantado, pero quiero decir, tengo un ejemplo práctico a lo que acabo de decir, un ejemplo tonto, pero práctico, yo preparo mi disco y ya lo tengo acabado, lo tengo masterizado, lo tengo ya todo a punto y lo doy a mi compañía de discos porque bueno, yo soy, me produzco yo, mi gestión previa la hago yo, preparo mi portada, mis discos, como hemos dicho Juan Palomo tal, pero ya la cuestión, digamos, de difundir, de poner en las tiendas mi trabajo, lo hace una compañía multinacional. Yo les doy el trabajo acabado, lo hago yo y luego ellos lo ponen en las estanterías o ahora mismo en la red también, ¿no? En una red en la que yo no tengo el tasímetro, lo tienen ellos, ni tan siquiera mi compañía de discos, las plataformas digitales tienen el tasímetro. Otro apunte. Ya sé que eso solo nos importan los músicos o los creadores, pero que quede ahí claro. Bueno, mi disco lo acabo, como digo, lo doy a la compañía de discos y la compañía de discos, pues bueno, empezamos a fabricar y para el día H, el día D, a las 11, el disco estará en todos los cortes inglés, el FNAC, no sé qué, lo típico, ¿no? Y a la vez aparecerá en la venta digital y alguien se equivoca en todo esto del lío digital, alguien mete la pata, me da igual quién y 24 horas antes de estar en las tiendas, aparece en digital, y lo compran, como nadie lo sabe porque todo el mundo espera que será mañana jueves a las 11, pues 32 despistados por casualidad, ¡ping! ¡Oh, joder! Yo esperaba el disco de Manolo y falta un día, pero ya está aquí, me lo compro y se lo bajan. Y esas 32 personas a mí me llaman y me dicen oye, hay 32 personas que lo tienen. Y bueno, aquí ha llegado el fin, no pasa nada, no se acaba el mundo, pero lo van a meter en la red y ya todo el mundo lo va a piratear. Bueno, pues nada, vamos a tomarnos unos cubalibres, ya vamos a dar una vuelta, tranquilo, no pasa nada. Esas 32 personas, ninguna de ellas lo puso en la red porque eran 32 personas a las que, por lo que yo he entendido, gustaba mi música, me respetaron, entendieron mi idea y ninguna de ellas lo puso en la red. No era ninguna persona pagada o aleccionada por una plataforma digital diciendo, mete esto, carnaza. ¿Por qué tengo internet? ¿Por qué tengo un ordenador cada año, cada vez mejor? Porque tengo todo gratis, cómo mola. No, no es gratis, primero pagas el ordenador, pagas una cuota, una cuota, bueno, no muy alta, pero los millones de cuotas en un país que se llegan a pagar al año dan unas cantidades que a unos señores X que están en el hiperespacio que no conocemos les llegan con unos sacos enormes. Esos señores están ganando un dinero a costa del esfuerzo ajeno, a costa del desarrollo de un intelecto ajeno, de un esfuerzo y de poner, hablando claro, dinero sobre la mesa. Yo cuando hago un disco tengo que pagármelo, tengo que grabarlo, pagar músicos, estudios, intento hacerlo bien, intento... Bueno, esa es la situación. Como esas 32 personas eran honestas y eran seguidores de un servidor, a ninguno se le ocurrió porque sabían que me iban a hacer daño. El disco lo tuvieron 32 personas antes del día de salida oficial. Es un ejemplo que cuento y ahí veis cómo funciona todo. Si hubiera por mala suerte hubiera habido entre esas 32 personas una de esas de las que están de acuerdo mediante un soborno, un dinero o no sé cómo lo hacen, no tengo ni idea, ¡buah! Lo que me ha caído aquí. Raca, meto este disco. ¿Qué consiguen con eso? Pues darle carnaza a la gente, que la gente tenga más ganas, necesidad y motivo para comprar ordenadores que valen una pasta. Pero, utilizando, ya digo, como premio, cómprate un ordenador, podrás hacer esto, esto y esto y esto. Oye, pero todo lo que metes en ese ordenador como gancho para que el comprador sea feliz y lo compre, no es tuyo, lo estás robando, hermano. No es tuyo. Es así. Puede haber personas que no estén de acuerdo con mi opinión o mi explicación y lo respetaré, pero yo soy sincero absolutamente. Lo que siento es lo que digo. A partir de ahí ya digo, no voy a culpabilizar a la gente que lo hace. Yo lo hacía también. Cuando había casetes, yo me grababa de la radio canciones pues tú lo habrás hecho. Hombre. ¿Ves? Saludos, gracias. En fin, es así, es así, es así. Sí, por favor. Buenos días. Hola. Lo primero, muchas gracias por, no solo por estar aquí, sino por los buenos ratos que a muchos nos has hecho pasar. Roberto se descarga música. Muy bien. y por lo fácil que a mí por lo menos ahora me está resultando darte las gracias. Y quería comentarte, quería comentarte una cosa o preguntarte una cosa bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que hace falta a día de hoy, tal y como están las cosas, para que un nuevo artista pueda ser Juan Palomo? Es decir, se lo pueda comer y guisar todo él y que le salga bien y que las industrias le hagan caso, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si, no sé si me explico. No sé si ahora es necesario pasar por el aro o no. Yo creo que todo el mundo conocemos casos en los que hay artistas que han tenido que pasar por el aro de firmar con discográficas, etcétera, etcétera, y otros que no, que se lo han comido ellos todo, digamos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el, bajo tu punto de vista? ¿Cuál es el tic necesario para que un artista pueda empezar y hacerlo todo? Pues, yo sencillamente creo que partiendo de la supuesta calidad de ese artista, de esa propuesta, imaginemos que alguien lo hace muy bien, que tiene tiene entre sus manos algo que gusta a mucha gente, a un grupo nutrido de público. Si tiene eso entre las manos, solo le queda perseverar. Si persevera, lo va a conseguir. Da igual que seas un grupo indie, un grupo comercial, digo, si tú tienes algo que toca la fibra de una cantidad importante de personas y eso has de, el test lo has de hacer tú, has de, como dicen en Sudamérica, hacer la testación, testarlo, lo testas, haces el test en cada noche, en cada pequeño concierto, en cada bar, en tu ciudad, en tu barrio, notas, ese feeling te llega, ese chispazo te llega. Yo recuerdo la época de los rápidos, tocábamos y yo les decía a mis compañeros, de verdad, ha de ser única la noche, como si fuese la única noche que vamos a tocar en nuestra vida, a por todas. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora cuando salgamos vais a ver que solo hay los camareros del bar y dos chicas, que son las novias de ellos, no hay nadie más. Pero vamos a, lo que te estoy diciendo es real. Punto uno, yo creía que lo que hacíamos, yo ya lo había testado, ese test que yo digo, lo notaba en mi barrio con mis vecinos. Los tocábamos en el local de ensayo, venían 10 o 12, pasad, pasad. Y decían, Dios, tocáis de la leche. Y nosotros decíamos, bien, vamos bien. Pero para eso no estábamos en el bar tomando copas todas las noches ni todos los días de juerga, para eso estábamos cada día 8 horas. Terminábamos de trabajar a las 7 y a veces nos daba a la 1 de la mañana y seguíamos. A las 8 del día siguiente estabas trabajando, pero estábamos tocando, 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 formándote, aprendiendo el oficio del instrumento, el bajista con su bajo, el guitarrista con su guitarra. Venían los vecinos, hostia, tíos, cada vez tocas mejor. Tienes 17 años y ya tocas muy correctamente. Tienes 18 años, estás mejorando. Tienes algo entre las manos que está muy bien. Has juntado una banda de amigos que tocan bien, hay uno que escribe bien, otro que canta bien, el batería toca bien. Jolines, eso está bien. A partir de ahí, persevera, lo vas a conseguir. No hay otra fórmula. Yo no veo otra. Con multinacionales, sin multinacionales. Ahora bien, vuelvo a lo mismo. O haces un equipo y yo lo conseguí por suerte, tuve la puntería y es una pequeña medalla que me pongo. Hice y deshice varios grupos hasta que dije este es el grupo. Eran los rápidos. Los rápidos no dejábamos indiferente a nadie. Éramos una banda vehemente, cañera, apasionada y con temas. Si tocábamos 15 temas, quizás buenos, para mí solo había tres. Pero nosotros hacíamos un ruido de la leche y flipaban. Y es así, es así. Y al año siguiente o en el siguiente tramo del camino ya no eran tres canciones buenas. Yo pensaba, hemos conseguido cuatro en este disco. Está bien, está bien, estamos avanzando, no retrocediendo. Perseverar, perseverar. Indie, multinacionales, comercial, como si haces fados, tangos, me da igual. Que lo que tengas realmente tenga un peso y que tú no te vengas atrás nunca. Esa ha sido mi fórmula. Y, pues gracias a Dios, a día de hoy puedo seguir cantando y puedo seguir en los tiempos que corren puedo seguir haciendo discos. Roberto, responde esto. Sí, prácticamente lo digo ¿Pueden echar zancadillas las grandes multinacionales a día de hoy si lo haces tú, si gestionas tú tu propia música? Sí. O eso es ya... No, no, puede pasar de todo, puede pasar de todo. Estamos en un mundo completamente disparatado. Pero para eso existe la guerra de guerrillas. Para eso existe, claro, yo he sido también guerrillero en ese sentido. También, podríamos estar diez horas hablando aquí, extendernos. Te puedo contar mil historias. A mí, con mi grupo, a nosotros, nos han ninguneado. O sea, tenéis un disco. Muy bien, eso está bien. Vamos a por el siguiente. Tus letras, Manuel, son un poco estrambóticas. Vamos a poner un letrista. Un letrista para que haga las letras del próximo disco. Porque, bueno, en este disco habéis vendido 4.000 piezas. El próximo a ver si vendemos 25 o 30.000. Pero hay que... Las letras hay que ponerlas un poquito más en un sitio más cómodo, más amable. Estas cosas que hablas tú de revoluciones, de revueltas, de alienígenas, canciones de ovnis, de cosas raras. Estás un poco... Tú canta, que cantas bien. Yo voy a poner un letrista. No, perdone, si usted me pone letrista me deja sin trabajo. O sea, me manda al paro. Yo soy el letrista de este grupo. Ah, bien, ¿no quieres letrista? Bueno, pues al cuarto de las ratas. Al cuarto de las ratas castigaos. Bueno, muy bien. Pues no podremos grabar... Perdón, ahora te contesto. No podrás hacer nada. Pasa un año, pasan dos. Bueno, pasarán los años y no podrás grabar. El contrato firmado por ti es conmigo, con mi compañía multinacional, con este nombre. Bien, guerra de guerrillas. Me cambio de nombre. Los burros. Se acabaron los rápidos. Adelante. No tengo ningún contrato con usted. Puedo seguir con mis letras y con mi grupo. Pero todo el trabajo que has hecho con los rápidos durante cinco años se va por tierra. No, no, no. Guerrillas es guerrillas. Es a la trinchera. Atacar y esconderse. Atacar y esconderse. Ir mordiendo al enemigo. Eso es lo que yo he hecho. Y me salió bien. Habéis cambiado de nombre tres veces. Siempre por lo mismo. Morder, esconderse. Morder, esconderse. No lo había contado nunca, lo he contado hoy. Muy bien. Ha habido una pregunta ahí. Gracias a todos. Bueno, creo que profesionalmente bajo mi punto de vista se te ha olvidado. Yo te llamo poeta. Te llevo siguiendo hace mucho tiempo aparte de lo buen cantante que eres, compositor, pintor y bueno, todas las cualidades que te caracterizan. Yo quería hacerte una pregunta respecto a los programas musicales de televisión que hay compañeros que relacionados con la música, claro, que les apoyan y hay otros tantos que son un poco más reacios o no sé si porque las oportunidades creen que la televisión puede traerlas de la mano más fácilmente a los artistas o que simplemente para patrocinarse o beneficiarse los cantantes o las personas que realmente apoyan ese tipo de programas. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Te refieres a programas actuales de música? Sí, por poner un ejemplo la voz, la famosa voz de música que potencia a una serie de cantantes que les hacen una especie de pruebas y luego los cantantes digamos profesionales son los que eligen a las personas que tienen la oportunidad allí de... Bueno, cumple una función digamos o una trifunción digamos que hay una parte de promoción de los artistas ya profesionales les ayuda les sigue promocionando cosa que es correctísima y que necesitan esos artistas profesionales hay una parte de economía que la cadena en cuestión pues saca o tiene de los anuncios que es una cosa muy evidente cantidades astronómicas imagino por lo que se ve y luego una parte de ilusión de las personas que concursan que bueno pues se ve también una emoción se ve una ilusión grandísima una excepción o una reafirmación en cuanto a coraje es decir pues me han tumbado me han dejado atrás pero voy a seguir porque ahí entra en lo que yo decía constancia perseverancia también tiene una utilidad un servicio yo no seré yo quien me cargue ese tipo de programas pero sí que romperé una lanza en favor de nuevas ideas por ejemplo programas de creadores gente que no interprete este en concreto este intérprete me parece muy digno muy correcto me quedo pasmado de la cantidad de gente que canta bien me quedo pasmado en el sentido positivo digo jolines hay muchísima gente con una voz magnífica gente con un oficio que demuestra lo que hacen es dificilísimo en un instante determinado de cero a cien o sea poner el motor al máximo salir yo sé lo que es salir a un escenario e intentar templar los nervios es muy difícil y hay gente que demuestra que tiene un temple absoluto cantar con los nervios es horrible la voz puede temblar tú eres músico tú lo sabes tocar te pueden temblar las manos o sea me parece encomiable me parece digno o sea en cuanto hay gente ilusionada hay gente que obtiene el público lo pasa bien y los concursantes están emocionados felices son inyecciones de vida absoluta se ve a poco que lo veas piensas wow están viviendo momentos muy intensos me parece correcto me parece muy bien yo rompería lanzas en favor de otros programas además en los que primase la necesidad de creación o sea gente que se compone encima gente que tiene canciones que exhibe letras gente que interpreta donde bueno pues la cuestión digamos de interpretación fuese más secundaria también importante pero un poquito menos importante donde creadores gente que de repente digas jolín este señor que canción ha hecho más bonita no la había oído nunca o sea el valor de una canción que oyes así de repente dices jolín echo de menos un poco eso también en falta ¿no? lo demás el final de todo esto que te contesto a mí la televisión en general me parece un instrumento alienante en general en general salvando excepciones de programas salvando pero el bombardeo ¿a qué te somete? el bombardeo en cuanto a publicidad por ejemplo si retrocedo más yo soy una persona que cree que un consumo desaforado nos lleva por mal camino bueno podríamos ir retrocediendo y te desvelaría pequeños secretos de mi forma de ver el mundo pero si me quedo en lo de la televisión la televisión debería debería retomarse la cuestión de ¿qué planteamos con la televisión? planteamos diversión planteamos una cuestión lúdica únicamente ¿qué pérdida? ¿qué despelfarro? ¿qué pena? con la cantidad de personas todo el mundo que vemos televisión que no haya más formación o sea esas televisiones que echamos de menos en cuanto a programas musicales los años 80 la famosa movida el paloma chamorro la edad de oro pues estaba muy bien estaba muy bien o sea música de creación música de creadores que luego hay programas otra cosa que que a mí también me deja espatarrado me deja ahí como o sea prácticamente no hay no hay programas de profesionales donde el profesional pueda mostrar su valía y su propuesta artística pero sí que hay multitud de programas de aficionados ¿por qué? al aficionado no hay que pagarle juegas con su ilusión él ya se siente bien pagado de sobras con poder estar allí unos instantes de gloria y a la televisión le cuesta cero pesetas o tiene una cuota de personas viendo esa la cuota alta viendo ese programa y el negocio le sale redondo todo eso me parece muy estrambótico lo último que he leído es que programas como este que tú has mencionado van a cobrar a la gente por estar allí me parece mal me parece mal deberían pagarles o sea no cobrarles o sea ellos están obteniendo unos beneficios grandísimos entonces me parece ya mezquino y bastante bastante no sé pero bueno es una opinión insisto ya digo yo la parte buena es que ese tipo de programas dan felicidad a mucha gente pues bienvenidos sean si da alegría ahora formar formar no creo que formen mucho eso me falta dicho también con todo el respeto y alegrándome de que gente profesional como las personas que están allí haciendo de profesores no utilizaré lo de coaches o coches que me parece muy tonto somos castellanos hablamos en español profesores ¿no? tienen una y esos profesores pues también tienen un rédito promocional que me parece bien me parece bien porque lo necesitan tienen que trabajar tienen que hacer giras tienen que ir público a verles y en esas giras no solo trabaja el señor tal o el señor cual el artista tal o cual también trabaja ingeniero de sonido con 15 más ingeniero de luces con 15 más camioneros catering comida el señor que deshace los bocadillos entonces me parece bien que estén ahí trabajando y que difundan todo bien ahora me falta un poco más de formación y un poquito menos de ¡guau! venga aquí todo se vale no todo se vale no a veces en fin creo que me explico ¿no? Pues salvo que se me diga de otra manera creo que esta puede ser la última pregunta para cerrar únicamente volver a agradecer a FIBIC a la universidad al secretario general a María dar las gracias también a Marta y por supuesto yo creo que le podíamos igual que le hemos recibido con un gran aplauso hemos pasado un rato muy agradable Manolo muchísimas gracias gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias yo me lo he pasado bien el aplauso no me lo puedo llevar porque ya me llevo el buen rato que me he pasado con lo cual el aplauso guardarlo para vosotros yo me lo agradezco pero me lo he pasado tan bien espero no haber sido demasiado extenso en mis explicaciones tengo un gran defecto que reconozco y es que soy incapaz de sintetizar soy incapaz de pero bueno me gusta hablar soy charlatán que le vamos a hacer espero no haberme hecho pesado gracias a la universidad por haber confiado en mí por haber pensado que yo era una persona adecuada para dar esta charla espero no haber defraudado a nadie y bueno yo me lo he pasado bien insisto y gracias a vosotros muy bien gracias